Música Bienvenidos a más rodeo Pasión Chilena Quiero invitarlos desde aquí, desde la cortina del lago Colbún Rodeo oficial organizado por el Cruz Colbún Que pertenece a la Asociación San Javier Federación Nacional de Rodeos y Club de Guasos de Chile Los titulares en este programa Quiero compartir con ustedes lo que fue la reunión de la Federación del Rodeo Chileno, Ferochi Con la Asociación de Rodeos Libres que pertenecen a la hermosa ciudad de Merivilla Como también queremos mostrarles lanzamiento clasificatorio Séptima región, Región del Maule Organizado por la Asociación San Javier El viernes 9 de octubre, en dependencias de la Ferochi Los dirigentes Mario Hernández, presidente de la Asociación de Rodeos Criollos de Merivilla Y Rubén Huerta, presidente de la Comisión de Disciplina de la Asociación Fueron recibidos por el gerente general de la Ferochi y coordinador de esta mesa de trabajo Don Félix Ortiz Está la incorporación de una nueva agrupación Cuéntenos un poquito de qué se trata y de qué temas tocó esta reunión Bueno, siguiendo con la coordinación que estamos haciendo con la FENARO y los rodeos campesinos Hoy día hemos invitado a la Federación Intercomunal de Rodeos Criollos de Merivilla Digamos que nos han venido a acompañar, a interiorizarse de lo que estamos haciendo Muy contentos de participar en estas mesas de trabajo Entonces, lo hemos puesto al tanto de todo lo que hemos estado haciendo Y se resume en cuatro puntos El primero es que tenemos que abordar el tema del bienestar animal Todo en conjunto de cómo poder mantenerlo y mejorarlo cada día más En el transcurso de nuestros rodeos Lo segundo, que hemos acordado también y que estamos trabajando Es que podamos ir convergiendo hacia un reglamento en común De manera, ¿no es cierto?, de tener, como decíamos, como el fútbol El fútbol se juega en todas partes del país en la misma forma, ¿no es cierto?, Más o menos las normas son las mismas Bueno, aquí también, pues tenemos que llegar a eso El otro punto es que estamos, digamos, con un programa de desarrollo del cuerpo de jurados y delegados Entonces, también queremos ir trabajando, ojalá tener un cuerpo de delegados y jurados más o menos común Porque al final los delegados son las autoridades máximas de un rodeo Entonces, el ideal es que tengan el mismo criterio en todo el país y en todo tipo de rodeos Para que las normas sean las mismas, ¿se fijan? Y lo mismo en los jurados Y un cuarto punto también bastante importante es que vamos a trabajar el tema de los famosos pases De los pases de los socios de una asociación a otra, sobre todo cuando están castigados Imagínense, hay algunas personas que se portan mal en una federación Y después se dan a otras y se portan más mal todavía Entonces, queremos empezar, como se dice, a regular un poquito eso De manera de que podamos ir desarrollando cada día mejor el rodeo que es lo que nos gusta a todo el mundo Cuéntenos del hecho que se haya incorporado usted por primera vez a esta reunión, a esta mesa conjunta de trabajo Bueno, feliz, feliz que nos hayan recibido con los brazos abiertos Para trabajar en los cuatro puntos que ya mencionó don Félix También nosotros ya estamos trabajando en aquello Claro que vamos a tener que perfeccionar algunos puntos, sí Pero vamos bien encaminados Eso es lo que nos tiene más contentos en este momento Ahora, para estos rodeos ya de nosotros, que a contar este domingo 17 Ya va un jurado federado haciendo nuestro rodeo Ya, vamos a empezar con los discursos de jurados también Y capacitar a la gente como delegado Para no tener problemas en cosas disciplinarias Y lo que nos parece muy interesante también es el bienestar animal, obviamente Con el cual estamos añadidos también y estamos trabajando a la par En cuanto a la historia de su organización, ¿cuándo parte? ¿Cuántos socios tiene? ¿Cuántos clubes? Bueno, nuestra Federación Intercomunal de Rodeos Criollos, sí, sí Porque está compuesta tanto de Melipilla como de El Monte Son alrededor de 18 clubes con un total de 600 jinetes, socios Ya, estamos hace tres años trabajando juntos ya Por las cuales cada asociación en el mes de febrero realiza su clasificatorio Posteriormente, en marzo o abril, hacemos una final, la final intercomunal de Rodeos Criollos Tres años que llevamos trabajando ya y muy bien organizados Sí, contento de haber asistido por primera vez acá a esta reunión Para intervenir varios puntos que para nosotros son bastante importantes Puntos que sí ya hemos venido manejando nosotros En mi caso como presidente de la Comisión de Disciplina Ciertas cosas que hay que ir mejorando, llámese, ya la hemos oído Nosotros ya tenemos en práctica, digamos ya Entonces, es bastante interesante Ahora llevamos unos puntos más que tenemos que ir conversando con los demás Es bastante interesante, diría yo, la reunión En el recinto de la Medialuna de Colbún El pasado sábado 10 de octubre se realizó oficialmente el lanzamiento del clasificatorio De la región del Maule Encabezado por la Asociación San Javier A realizarse desde el 26 al 28 de febrero del año 2016 ¿Cuáles son las expectativas de este clasificatorio? Buenas tardes Y el aporte, por supuesto, a la municipalidad Sí, primero un gusto tener a Mar Rodeo Acá en la comuna de Colbún En nuestro lanzamiento de este clasificatorio Año 2015-2016 Bueno, tenemos muchas expectativas Yo lo decía recién hace muchos años Que en Colbún no se hace un clasificatorio Yo no me recuerdo Hoy día, Dios gracias, yo soy integrante del club Colbún Machicura Que pertenecemos a la Asociación San Javier Y gracias a Dios soy alcalde Y me gusta la cuestión, poño Me gusta, me gusta el rodeo Me gustan las tradiciones Me gusta bailar cueca Soy parte de lo que es la tradición de nosotros como chilenos Así que no nos correspondía a nosotros el clasificatorio Pero yo hablé con mi presidente de la asociación Hablé con el presidente nacional Y que teníamos ganas de hacerlo Porque yo quiero darle una alegría a nuestra gente, a nuestra comuna Con un clasificatorio regional acá en Colbún Se dieron las cosas Hoy ya estamos haciendo el lanzamiento Tenemos muchas expectativas Pretendemos que llegue la mayor cantidad de collera Que sea una fiesta en febrero Y nosotros ya lo estamos incluyendo como actividad comunal El rodeo, el clasificatorio acá en Colbún Como una actividad De las actividades que hacemos valga la redundancia En la comuna entre enero y febrero Así que desde ya Todos los amigos que quieran venir a disfrutar Primero, de la comuna de Colbún A disfrutar de nuestro rodeo Desde ya invitado al clasificatorio Que se va a realizar a fines de febrero Acá en la comuna de Colbún Presidente, gusto saludarlos Felicitaciones Expectativas ¿Cómo se viene? Bueno, primero saludarlos Agradecerle al programa Más Rodeo Que estén con nosotros acá En este rodeo Y tenerlos también en el clasificatorio Regional Un gran desafío Un gran desafío Pero ya estamos marcando precedentes Este sería el primer lanzamiento De un clasificatorio en la región Como lo comenté anteriormente Una de las cosas fundamentales Para mí como corralero Es tener un buen ganado Hemos hecho un trabajo arduo Para poder lograr Y tener para los corraleros En nuestro clasificatorio Ganados de primer nivel Es de esperar Que Dios nos acompañe En ese sentido Que el ganado que tenemos en este momento Que está de 230 220, 230 kilos Para ese momento Vamos a tener un ganado Alrededor de 350 370 kilos Y lo que dijo Pedro Pablo O sea, tenemos dos autos de premio Una infraestructura de media luna Que de aquí a esa fecha También va a estar mejorada Tenemos que mejorar Dentro del proyecto El casino Piso de casino Los baños Es trabajo arduo Pero lo vamos a hacer con mucha gana Para poder tener realmente Un clasificatorio de primer nivel Acá en la región del Maule Y especialmente acá En la comuna de Colbún ¿Cuáles son las expectativas Para la federación? ¿Y por qué se hace en Colbún? Buenas tardes Buenas tardes Don Patricio Y a todos los amigos Que nos están viendo Feliz Primero que nada Acompañar a la región del Maule En su decisión De lo que va a ser El clasificatorio Del 26 y 28 de febrero Acá En la comuna de Colbún Región del Maule Feliz de acompañarlo Más aún siendo de acá de la zona Conociendo las realidades Y conociendo el compromiso Y la unidad que tienen A los presidentes de la región Extraordinario Extraordinario Desde el punto de vista Ver el compromiso Y que están los alcaldes De la región Apoyando el presidiatorio A través del alcalde Acá de Colbún Don Pedro Pablo Muñoz Un hombre corralero Socio de nuestra federación También Por lo tanto Él siente lo que es Y el amor Por la pasión De los caballos Y el rodeo En un lindo recinto Como este Que va a quedar Digamos de aquí A la fecha Del clasificatorio Con todas sus instalaciones Y obviamente Que el apoyo Del directorio nacional Hace a los clasificatorios Hace a los clubes Obviamente que siempre Va a estar presente Para entregar el cariño Y el apoyo Y la mística Que es la FENAR hoy día La denominación De Colbún Se remonta Al año 1549 Cuando por decreto Primero de agosto Don Pedro de Valdivia Le fue concedida La encomienda De Putagán Al conquistador Bartolomé Volumental O Flores Nacido en Alemania Y que había llegado Entre los soldados Que acamparon A orillas del Mapocho En diciembre De 1540 Colbún Nacería como comuna El 6 de mayo De 1906 Aunque existen Otros antecedentes Que lo datan Del año 1904 Originalmente El municipio Se localizó En Panimávida Lo que dio el nombre A la comuna El 8 de enero De 1923 Luego Se traslada A Colbún Durante el gobierno De don Carlos Y Baños del Campo Y Baños del Campo Que por el decreto De FL Número 3583 Del 30 de diciembre Del año 1927 Cambia el nombre De la comuna De Panimávida Por comuna De Colbún ¿Cómo ha estado El rodeo? Impecable Buenos toros Es que es lo principal Que buscamos Muy buenos los toros No porque seamos Nosotros los organizadores Pero muy buenos los toros Oiga cuéntenos ¿Con quién corre? Corro con el arreglador De mi paque Seferino Fuente ¿Y estos caballos Están con puntaje? Exacto Los tenemos con 12 puntos ya ¿Nos falta el requisito? El requisito Eso es lo que andamos buscando ahora Y el resto de puntos Que nos falta Oiga y vamos Por el requisito ahora Ojalá Dios quiera Eso es lo que esperamos La verdad que felicitarlo ¿Y cómo ha visto el rodeo, alcalde? Mire, lo primero Creo que el rodeo Ha sido de excelente Porque todo lo hace El ganado Y ha estado De primer Primeriza calidad Más Ha sido a tres vueltas En el piñadero Los han corrido No hemos marcado Porque las cosas nos han dado Pero los animales Que es lo que El sello de un rodeo Es el animal Y hoy día Hemos tenido muy buenos animales Y que gracias a Dios Las series han salido Bastante competitivas No han habido series Que salgan menos de cinco Sino que han salido Las que están premiadas Así que no Han dado muy bien Hasta el momento La organización El jurado Han dado bien El delegado también Así que creo que hasta el momento Ha sido Como decimos acá en Plata Silena Redondito el rodeo Que estamos realizando Acá el club Colboma Chicura Cuéntanos Háblanos un poco el rodeo ¿Cómo lo has visto? Bien Los toritos Medios complicados Ojalá que en el Champions Haya algo más favorable Para poder llegar más arriba Perfecto ¿Con quién está corriendo? Con mi sobrino Yijado Cristian Reyes Ya está ¿Esta collera tiene puntaje? Estamos con 11 hasta el momento Falta el requisito Ah Le falta el requisito ¿Podría ser hoy día? Ojalá Dios quiera Que nos toque la suerte Ya volvemos con Más rodeo Más rodeo ¡Suscríbete al canal! 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 Don Ariel Valdén, el inventario a la mano. Son dos malos. No hubiese suelto la tajada. Carrera Correa, dos puntos malos. Carrera Correa, dos puntos malos. Corriendo la carrera 4, Villa Esperanza, Don Fabián Salgado, Don Gonzalo Fuenteal, Venten Poleri, simpática. La carrera sale con un punto bueno, Gonzalo Fuenteal, la simpática, una nieta del Colibri corriendo la mano adelante. Habían salgado al arreo. Caballo derecho a la zona de postura, cero puntos. Caballo derecho a la zona de postura, cero puntos. Habían salgado a la temporera corriendo a la mano de atrás. Bastante bueno el ganado, es un ganado que corre, ¿cierto? No está maleado. Se nota que es un ganado que parece que no está corrido. Es una raspada cero puntos, Gonzalo Fuenteal, vela simpática la mano. Cero puntos. Cero puntos. Carrera, carrera, corrida, un punto bueno. Carrera, corrida, un punto bueno. Corriendo la collera, Ceder, Cruz Villalegre, Villa Esperanza, Don Marcelo Cornejo y Eder González. Mandinga y Pregón con cinco buenos, parciales de uno y cuatro, corriendo el tercer animal. Collera que sale con un punto bueno, amigos míos, Don Eder González. Corriendo el Pregón a la mano adelante, un hijo el Roncador. Por lo tanto, este es Nieto del Rosauro. Uy, 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 dos malos. Corriendo la mano atrás, Don Marcelo Cornejo en el Mandín, un hijo el Yugo. Collera que estaba con cinco puntos buenos. Bueno, con los dos primeros animales, hay que sumar, amigos míos, hay que sumar. Nada, cero puntos. Hacia cero puntos, Eder González en el Pregón a la mano. Vamos, Don Eder, hay que hacerla nomás, pero son dos malos. Dos puntos malos. La carrera con arriba, tres puntos malos. Corre, Líder González, la asociación se ha encabierto con bus. Corriendo la collera, Ocho del Cruz Colbuna, amigos míos, Ornival Ortud y Víctor Fuente en Relouching, contenedor con cinco buenos. Están corriendo el tercer animal, cuatro y uno los parciales. Sí, señor, la collera sale con un punto. Bueno, la mano adelante, Don Víctor Fuente, en un hijo el contento, el contenedor. Están con cinco, con seis. No, oye, saltó y no fue enquinchado. Eso, cero puntos. Sí, señor, cero puntos. Don Aníbal Ortud y en el Relouching, el refrán, corriendo a la mano de atrás, viene la postura. No, señor, no hay nada, no hay nada. Eso, cero. Con una marcaída podría ser, ¿eh? Cero puntos, sí, Víctor Fuente en el contenedor a la mano. Vamos, Don Víctor, hay que hacerla, hay que hacerla, hay que hacerla. Eso, la ría, eso, la ría, vamos bien, todo para atrás y a cobrar. Oye, cero puntos. Carrera corrió un punto bueno, estaban con cinco, quedan con seis puntos. Corriendo la collera nueve del club Faldo Gómez, Don Raúl Parada y Severino Marabolín, envidiosos y Barranco con cinco puntos buenos. Están corriendo al tercer animal. Sí, señor, perfectamente las vueltas a la piñadera, por lo tanto se acudican. El punto bueno, Don Raúl Parada en el envidioso a la mano de adelante. Están con cinco, con seis. Cero puntos. Don Severino Marabolín, corriendo el barranco a la mano de atrás. Vamos, vamos, amigos míos, vamos, vamos, con todo lo entusiasmo, son dos malos. Coguera que sale con humo a la piedra, la piñadera, Don Raúl Parada en el envidioso a la mano de adelante. Vamos, vamos. Se lo ría, se lo ría. Hay que hacerla. Cero puntos. Carrera, corrido, un punto malo. Carrera, corrido, un punto malo. Estaban con cinco, bajan a cuatro puntos buenos. La asociación del club Longavi. El presidente es Antonio Molina y Claudio Silva, en Villaray, Tejedora, con un punto bueno. Corriendo la collera a diez del club Longavi, amigo mío, Antonio Molina y Claudio Silva, en Villaray, Tejedora, con un punto bueno, corriendo el tercer animal. La collera sale con un punto bueno, Antonio Molina, corriendo la millaraya a la mano de adelante. Cero puntos. Cero puntos, sí, señor, esta es una nieta en el esquinazo, Don Claudio Silva, la tejedora, Tejedora, una hija del coraje. Cero puntos, dos puntos malos. Esta yegua es nieta al fichero, por lo tanto, para atrás es bellaco. Son dos malos. Pero Antonio Molina en la millaraya, la mano de adelante. Ay, ay, ay. Estamos con uno bueno, tienen un piño más. Uno. Miren, ¿cómo lo vio usted? Son tres buenos, el novio nunca perdió el trote. Y, por supuesto, el caballo al contacto, así que son tres puntos buenos. Carrera, corría, dos puntos buenos, quedan con tres. Vieron, amigos míos, corriendo la collera 18 del Club Villa Esperanza, Don Iván Fuente y Claudio Arevalo en Barquillo en Domingo y Revoltoso, con dos buenos. Tuvieron una falla de perro acá en la Piñera, ese punto malo. Tijera en la Piñera, un punto malo. La collera sale con dos malos. Eso es de la Piñera de Don Iván Fuente en el barquillo en Domingo. Hijo de Nunca en Domingo, corriendo a la mano de adelante, amigos míos. Bastante, eso es cero puntos, cero puntos. Les comentaba, está bonito, un buen marco de público, está muy agradable la tarde, cero puntos. Eso es, Don Claudio Arevalo en el Revoltoso a la mano de atrás. Este es un minuto, el colibrí. Te meto el golgorito, ¿cierto? Por ahí va la sangre de este manco que va a la mano de atrás, mire. El Revoltoso. Cero puntos, sí es cero puntos. Iván Fuente en el barquillo en Domingo. A la mano de adelante. Vamos, 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 Relly. Métale todo, métale todo, métale todo, métale todo. No, sé. ¡Gracias por ver el video! 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 www.varmont.cl. En Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Massim Limitada, una empresa metalmecánica con más de 25 años de experiencia desarrollando ingeniería de alta precisión en procesos de recuperación, mantención y fabricación de componentes de maquinaria pesada aplicadas en las distintas áreas mineras y sectores industriales del país. Massim se desarrolla creándose como soporte e instrumento técnico y logístico productivo para satisfacer las necesidades de urgencia y desarrollo de nuestros clientes, contando para esto con profesionales y equipos técnicos preparados para enfrentar desafíos. Visítenos en www.massim.cl. Carnes RB, una empresa familiar que por más de 62 años ha entregado calidad a todos los chilenos. Carnes RB lo espera para atenderlo en sus 7 puntos de venta, en donde obtendrá los mejores precios y una insuperable atención. Carnes RB, del productor al consumidor. Bien amigos míos, ya estamos con ustedes, el cuarto animal de esta serie de campeones, seis collaras que buscan llevarse el tan ansiado requisitos. Federación Nacional de Rodeo, Club de Guasos de Chile, tenemos la collera 6 ya en el sector de la Piñadero, Villa Alegre, Villa Esperanza, Don Marcelo Cornejo y Eder González en Bandinga y Pregón con dos puntos buenos, están corriendo. Les da el derecho de correr el cuarto animal de esta serie de campeones. Así es, la collera perfectamente las vueltas, la Piñadero sale con un punto bueno, Marcelo Cornejo corriendo el Bandinga, la mano adelante, Eder González, compañero de la Rodeo, viene totalmente derecho, pero bueno, hay que ir conservando el punto de la Piñadero, a ver si se puede salir una tajala, podemos hacer, cierto, cero punto, Eder González corriendo el Pregón, a la mano atrás, ingresando a la zona de postura, viene derecho, totalmente derecho, no señor, así no, son dos malos. Don Marcelo Cornejo en el Bandinga, la mano de adelante, hay que hacerla, hay que hacerla de todas maneras, son dos malos. Carrera corrida, tres malos, están con dos buenos, quedan con menos uno. Corriendo la collera, ocho, Asociación San Cabildo, Cruz Colbún, así es, Aníbal Urtubia y Víctor Fuente en relauche con tenedor con seis buenos. Están corriendo el cuarto animal esta collera. La collera sale con un punto bueno desde la Piñadero, don Aníbal Urtubia en el relauche corriendo a la mano de adelante, Víctor Fuente al arreo. Vamos a hacerla, vamos a hacerla, vamos a hacerla, no señor, cero punto. Eso es cero punto, así es, Víctor Fuente corriendo el contenedor a la mano de atrás. Vamos, don Víctor, vamos, don Víctor, no señor, no hay nada. Cero punto, cero punto, cero punto, Aníbal Urtubia en el relauche corriendo a la mano de adelante. No yo prácticamente, casi al tranco, tranco, trote, 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 lo mínimo que pide el reglamento, trote. Eso es, amigos míos, no hay que detener el arreo, trote, 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 todo por atrás. Miren. ¿Qué pasó ahí? Son tres buenos. ¿Ven, se da cuenta, Miguel? Esperando que no sucediera nada. Carrera, corrida, cuatro puntos buenos. Estaban con seis, llegan a diez. Diez puntos buenos. Corriendo la collera, nueve, amigos míos del club, Valdos Gómez, don Raúl Paradis, don Severino Marabolí. El envidioso y barranco con cuatro buenos. Están corriendo el cuarto animal. Collera que sale con un punto bueno, don Severino Marabolí. Corriendo el barranco a la mano adelante, totalmente derecho. Hay que solamente detenerlo y entregarlo a su compañero, amigos míos, porque estamos con cuatro más una son cinco. Una tajadita no sirve. Cero puntos y Raúl Parada corriendo el envidioso a la mano. De atrás hay que pegarse al toro, de todas maneras. Ya, lo ordenamos y nos vamos para atrás. Podemos sacar esa tajadita para atrás. ¿Qué le parece, don Raúl Parada? Vamos, vamos, vamos. Nada. Es una raspada, netamente. Cero puntos. Severino Marabolí en el barranco. A la mano de adelante. Es que hacerle grande, amigo mío. Solamente grande nos sirve, ¿ah? Hacerle grande. Nada. Cero puntos. Carrera, correo, un punto bueno. Estaban con corso, llegan a cinco puntos buenos. Corriendo la collera a diez del Club Longavida. Antonio Molini, Claudio Silva, en Millaray, Tejedora con tres buenos. Están corriendo el cuarto animal. La collera sale con un punto bueno. Claudio Silva, corriendo la tejedora. La collera, la mano de adelante, collera, que está con tres puntos. Bueno, más uno son cuatro. Eso no hay nada. Eso cero puntos. Así es Antonio Molina, corriendo la millaraya a la mano de atrás. Se nos complicó el novillo. ¿Qué pasa con eso? Hay que solamente estos novillos que correrlos por las quinchas. Eso es, mire, esa es la forma. Bueno, afírmelo nomás, amigo mío, y póngaselo a su compañero. Y vamos a hacer esta tajada de todas maneras. Vamos, vamos. Vamos, Claudio. Bien, arreo. Antonio Molina, en la Millaray. Cero punto, Claudio Silva, en la tejedora a la mano. Ya, ya. Ya, don Claudio. Ya, ya. No, yo corto, Andrés Salía. Eso es un punto malo. Carrera, corría, cero puntos. Mantienen los tres puntos buenos. Corriendo la collera a 20, amigos míos. Ya la tenemos en el aviñero. Cruz Colbún. Asociación San Javierdo. Luisa Martín y Carlos Vera en estorbo. Y buen recuerdo. Con ocho buenos. Están corriendo el cuarto animal. Collera que sale con un punto bueno. Luisa Martín. Corriendo el estorbo a la mano adelante. Están con ocho. Un más uno son nueve. Hay una que tiene diez, amigos míos. Así que... Uy, son dos malos. Corriendo la mano atrás, amigos míos. Don Carlos Vera en el buen recuerdo. Pertenecen al club. Al club Colbún, bien digo, de la asociación San Javier. Hay que pagarla, pasar piño. De todas maneras, don Carlos. Hay que hacerla. Hay que hacerla. Hay que hacerla. Hay que hacerla. Oiga, oiga, bonita y grande. ¿Qué quiere que le diga? Con aplauso. Cuatro puntos. Cuatro puntos. Bueno, Luisa Martín en el estorbo a la mano de adelante. Vamos, Luisa, compañero. Le marcó cuatro. Usted márcale también. Nada, cero. Cuatro, cinco, son tres. Tres puntos buenos están con nosotros. Llegan a once puntos buenos y corriendo. Y dando término al cuarto animal de esta serie. Campeón la carrera veintiuno del club San Javier. Don Francisco Reyes y Cristian Reyes en Bozal y Conquistador con tres puntos buenos. Sí, señor, la collera sale con un punto bueno desde la millera. Don Cristian Reyes en el Conquistador a la mano de adelante. Tres más uno, son cuatro. Tenemos que llegar a once, amigos míos. Son dos atajadas. Por lo menos dos atajadas que necesitamos para poderlos meter en los tres primeros lugares. Son dos buenos. Estamos sumando dos puntos buenos. Francisco Reyes corriendo al Bozal a la mano de atrás. Novillo al galope. Van a entrar a la zona de postura. Viene la postura. Todo para atrás y cobramos. Todo para atrás y cobramos. Nos complicamos. No llegamos bien armados. Esa es la palabra precisa para poder marcar. Cero puntos. Sí, señor, Cristian Reyes en el Conquistador. Es la última carrera. La última carrera, amigos míos. Hay que hacerla de todas maneras. Hay que hacerla. Vamos, 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 vamos. Todo para atrás, nomás. Novillo se detuvo. Nada, cero puntos. Me parece que ya tenemos campeones. Sí, señor. Primero, segundo y tercero. Carrera, corrida, 3 puntos buenos. Carrera, corrida, 3 puntos buenos. Están con 3, quedan con 6 puntos buenos. Vamos inmediatamente con los campeones. El rodeo fue para la collera número 20 del Cruz Colbún, que pertenece a la asociación San Javier, Don Luis San Martín y Carlos Vera. En estorbo y buen recuerdo, con 11 puntos buenos. Los segundos campeones. Tenemos la collera del, collera 8 del Cruz Colbún, también de la asociación San Javier, Don Aníbal Urtulli, y Víctor Fuente en relauche con tenedor, con 10 puntos buenos. Y los terceros campeones. Collera 21, Cruz San Javier, Don Francisco Rey y Cristian Rey en Bozali, conquistador con 6 puntos buenos. Ahí tenemos primero, segundo y terceros campeones. Nosotros vamos, amigo mío, con nuestros oficiadores, vamos a una pausa comercial y estamos con los campeones, estamos con los ganadores, vamos a hacer las entrevistas correspondientes. Así que esto está muy entretenido. No se vaya, espérenos. Estamos de vuelta. Ya volvemos con más rodeo. Empresa de transporte Varmont, líder en el servicio de carga terrestre con rutas en todo el sur de Chile y ahora también la zona norte, salidas diarias desde y hacia Santiago e interciudades. Contamos con oficinas y bodegas propias en todos los puntos de llegada de Iquique a Castro. Ahora Varmont, presente en la zona norte, rutas diarias a Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena y Coquimbo. Varmont ofrece modalidad de envíos normal y express, con retiro y entrega en domicilio. Contáctenos en clientes arroba varmont.cl, fono 02-285-45022, www.varmont.cl. En Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Agrícola Almazón, una empresa dedicada a la producción de forraje para animales, especializada en ensilaje y enificación de praderas de alfalfa, adenas y diversas gamenias. En estos procesos utilizamos maquinarias y equipos de última generación y un equipo humano altamente especializado, lo que nos permite obtener estándares de primera calidad en los diversos tipos de forrajes que entregamos al mercado y ser una de las empresas líderes en el rubro. Visítenos en www.almasol.cl, comuníquese al fono 228154077, email ventas arroba almazol.cl. Criadero Palmas de Culiprán, nació pensando en ser un aporte al mundo corralero. Cómodas instalaciones para disfrutar del rodeo y desarrollar una crianza óptima de nuestra raza caballar chilena. Criadero Palmas de Culiprán le invita a practicar nuestro deporte nacional en su recién inaugurada media luna. A sólo 15 minutos de la ciudad de Meripilla. Mayores informes al teléfono 227-00250-Santiago. Carnes RB, una empresa familiar que por más de 62 años ha entregado calidad a todos los chilenos. Carnes RB lo espera para atenderlo en sus 7 puntos de venta, en donde obtendrá los mejores precios y una insuperable atención. Carnes RB, del productor al consumidor. Más Sin Limitada, una empresa metalmecánica con más de 25 años de experiencia, desarrollando ingeniería de alta precesión en procesos de recuperación, mantención y fabricación de componentes de maquinaria pesada, aplicadas en las distintas áreas mineras y sectores industriales del país. Más Sin se desarrolla creándose como soporte e instrumento técnico y logístico productivo para satisfacer las necesidades de urgencia y desarrollo de nuestros clientes, contando para esto con profesionales y equipos técnicos preparados para enfrentar desafíos. Visítenos en www.masin.cl Bueno, bastante contento por obtener el requisito, son caballos nuevos y igual el rodeo es un poco complicado. Para mí fue bastante complicado, los toros nos tocaron muy agradable, digamos. Oiga, pero la verdad que la collera queda bien ahora. Sí, sí, queda con 16 puntos si no me equivoco. Y... ¿No faltan los cuartos? Faltan cuatro puntitos. ¿Hay que buscarlo? Nada más, pues, vamos a hacer el empeño con mi tío. ¿Cómo vio esta serie de campeones? Un poquito complicado si es un campeón del ganado. Sí, bien complicado, verdad, las cosas. En el primer toro algo lo aprovechaba una atajadita y segundo y tercero, verdad, las cosas que no nos fue muy bien. Nos tocó la suerte de hacer una atajadita en el tercero, avanzar en el cuarto, pero felices igual porque requisitos, tenemos unos puntitos, así que ya falta lo mínimo. Ojalá que nos siga cayendo bien. Felicitaciones por este requisito y este puntaje. Sí, muy contento porque la verdad que hoy día, aparte de habernos ganado el segundo champion, la cuarta serie en la que pudimos entrar, digamos, nos ganamos esa serie y con eso completamos 21 puntos y hoy día estamos completos, estamos con requisitos. Oiga, doble felicidad porque, oiga, los metimos entre los tres primeros y estamos completos para el Clásico de todo que se va a realizar aquí. Y aquí mismo, en nuestra casa. Y otra felicidad también de habernos ganado el segundo champion en nuestra casa, en el Club Corbuna, así que feliz y muy contento porque la verdad que es una collera que la trabaja mi compañero y él, la verdad que con bastante esfuerzo, digamos, podemos salir a correr y poder lograr esto, para mí es muy gratificante. Estamos ya listos para el clasificatorio. Un rodeo redondito. Redondito, ¿qué tal? Oiga, qué mejor, oiga, un gran compañero que tengo al lado, excelentes caballos. Y nada, pues darle las gracias a él por darme la oportunidad de correr con él y correr sus caballos, oiga. Como le dijo él mismo, yo trabajo los caballos y, chuta, qué más feliz, oiga, estamos completos ya. Oiga, ¿y vamos a seguir otra collera o es la única que tenemos? Bueno, con él es la única que tenemos y, oiga, con mi papá queremos juntar otra collarita, a ver si le hacíamos los puntos, oiga. Nos salió un toro bueno y lo aprovechamos, qué más que decirle, bueno, 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 el ganado está espectacular, demasiado corredor, así que nada que decir, nos salió un rodeo bien, con buena competencia que tuvimos del ganado, que fue superior a los caballos. Cuéntenos un poco, ¿la collera queda completa o le falta? No, le faltan cuatro puntos. No falta nada. Tenemos el requisito, no falta nada, usted lo dijo, no falta nada. Y los vamos aquí mismo, en esta media luna, clasificatoria extraordinaria, así que felicitaciones por este triunfo. Rodeo por su defusión. Muy contento, muy contento, bueno, con mi compañero, yo fui con uno de los primeros que partí corriendo y me había ido a la otra federación y ahora volví y volví con él. Y este segundo rodeo y nos fue bien, estoy muy contento, muy contento. Felicitaciones, puño. Gracias a ustedes, así usted lo ha dicho, hacer el recinto del clasificatorio que se viene en febrero, y feliz porque sacamos nuestro rodeo adelante con un excelente ganado, como le he comentado, el ganado superior a los caballos, muy corredor, y usted sabe que para esto hay que tener buen ganado y para eso lo comprometemos y sacamos nuestro rodeo adelante. Don Carlos, el aporte de la municipalidad es importantísimo, por lo menos a este deporte, que no es nada muy barato. Así es, porque la municipalidad tiene todo el apoyo, gracias a Dios, Pedro Pablo los coopera con todo. Tenemos las manos abiertas con nuestro club y tenemos un pilar fundamental que como socio y alcalde, dale las gracias a él también. Ya rodeo terminado, primeros, segundos y terceros campeones, felicitaciones, gente que se lleve el requisito, gente que ya tiene completa las collaras, porque en esta media luna, amigos míos, media luna de Corbún, se va a realizar el próximo clasificatorio de la séptima región, región del Maule, ¿cierto? Y va a organizar, por supuesto, la asociación San Javier. Así que felicitaciones para todo el directorio del club organizador. Amigos míos, quiero dejarlos invitados para que nos juntemos la próxima semana y vamos a poder decir nuevamente, así es, con orgullo, con ganas, con pasión. Más rodeo, pasión chilena. Más rodeo, pasión chilena. Más rodeo, pasión, con ganas, 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 con